El viernes se cumplió un año de Devany Escobar, que fue encontrada muerta dentro de la cisterna del motel Nueva Castilla, Nuevo León. Sus papás, junto con amigos y conocidos, realizaron una marcha para exigir justicia a las autoridades del Estado y del país. Buscan que el caso sea esclarecido lo antes posible. El contingente partió de la explanada de los héroes de la Macroplaza y llegó hasta la Fiscalía Especializada en Feminicidios allá en Monterrey. ¿Qué forma de vernos la cara a los mexicanos? Y cuando terminó la marcha, el papá de Devany Escobar, el señor Mario Escobar, quien estuvo aquí de visita con nosotros hace apenas unos meses, él aseguró que tiene información de los presuntos responsables y de las autoridades, incluso de Nuevo León, que manipularon la información del caso de su hija. Reveló que ha hecho sus propias investigaciones y tiene información importante que ya compartió la Fiscalía General de la República. Declaró que están cerca de los feminicidas de Devany y que no van a descansar hasta que se pudran. Estos sujetos en la cárcel.